El presidente del gobierno regional Puno, Dr. Juan Luque Mamani, inauguró y entregó la institución educativa inicial número 558 Nueva Esperanza, a Najayu del distrito de Ayapata de la provincia de Caravaya, construida con una inversión de 893.559.91 soles en convenio suscrito con el Ministerio de Educación en modalidad de administración directa en favor de la niñez de la región. En su intervención, la primera autoridad regional resaltó que no solamente estamos trabajando a favor de la educación, sino estamos evocados también en el sector salud. Tenemos mucho por recorrer, muchas obras por entregar en el sector de educación. De una manera también, a nivel del sector salud, este gobierno regional también se ha programado construir en todas las capitales de las provincias de nuestra región. Vale decir, estamos construyendo los 13 hospitales en toda la región. En algunos casos ya está por entregar, como por ejemplo en Milgar ya está listo. En Juliaca, en San Román, hemos iniciado el materno infantil. Y precisamente, precisamente, en la provincia de Caravaya, vamos a iniciar la obra en este mes de mayo. Pronto vamos a iniciar el hospital San Martín de Porras de Macusani, que corresponde para la provincia de Caravaya, hermanos y hermanas. En lo que respecta al sector vial, resaltó que el asfaltado de la carretera Macusani-Abra Susuya se concluirá en su gestión y que se está atendiendo a toda la región de forma equitativa, trabajando de forma conjunta con la población. Estamos viendo lo que es la infraestructura vial, tenemos en toda la región, y particularmente uno de ellos está de Macusani, que se llama Macusani-Abra Susuya. Nosotros vamos a culminar esta obra que requiere nuestra provincia y por ende sus distritos. De identica manera también, a través de nuestros proyectos, como es Pexa, Pradera, Asimismo Provinciales, y por ende, granos andenos, estamos viendo también lo que es nuestros productos banderas. Entonces, en cierta medida, nosotros estamos atendiendo a toda la región, a toda la región para que también sean beneficiados. Y eso es lo que nosotros queremos, más que todo, trabajar en forma conjunta con ustedes. El proyecto comprende un área de 700 metros cuadrados, dirección, ambiente de usos múltiples, aulas pedagógicas, servicios higiénicos, tópico, cocina, comedor y depósito, mobiliario escolar, dormitorio, juegos recreativos, patio duro y blando y cerco perimétrico. La directora de la institución, Marisol Velázquez Tumi, agradeció a la actual gestión por construir esta importante obra. Pedir permiso a un hecho, por el acuerdo personal, un visitado a esta institución educativa, que nos estamos observando y es una estructura moderna, muy equipada, que agruzca la verdad de corazón.